Hoy en Villaviciosa Digital hemos estado con Meli y con Alma, dos de los ocho miembros que componen la Asociación Villafelina, una organización que se encarga desde 2019 en ayudar a los gatos y animales que sufren en la localidad. Les hemos acompañado en lo que sería un día cotidiano para ellas. Hola, pues mira, yo soy Meli, soy la secretaria de Asociación Villafelina. Bueno, en la asociación lo que hacemos es gestionar las colonias felinas de Villaviciosa de Odón y también ayudar a otras asociaciones y otras compañeras que se dedican a esta misma tarea. Bueno, mi nombre es Alma, colaboro con Villafelina desde la pandemia, que empecé a ver a unos gatillos cuando iba a comprar el pan que estaban medio abandonados. Y conocí a las chicas de Villafelina y empecé a formar parte de este grupo. Este grupo lo que intentamos hacer es que las colonias de gatos que haya por el pueblo, intentarlas tener controladas a nivel de los gatos esterilizados, que tengan un punto de agua y un punto de alimentación fijo para que ellos no tengan que andar malviviendo, buscando comida, bebiendo de charcos, que se enfermen. Y las camadas que han ido apareciendo las hemos ido rescatando y dadas en adopción. Entre otras muchas tareas, Meli y Alma se encargan diariamente de darles tanto comida como agua, al igual que rescatarlos si fuera necesario con jaulas para poder llevarlos en adopción. Lo que se pone es la comida aquí en el medio, nos alejamos, tenemos una cuerdecilla, entonces cuando está dentro el gato que queremos capturar, lo que hacemos es, con un golpe seco, se tira y queda dentro el gato. Esto se tapa con una manta, luego se le pone una jaula aquí para traspasar y lo que hacemos es traspasar de la jaula grande a la pequeña los gatos que han caído en la jaula de caída y se van traspasando de uno en uno o si hay uno que esté castrado, se van liberando y cogemos al que haya que, al veterinario, a castrar. Esta es la jaula que utilizamos para capturar a los gatos más grandes. Entonces la preparamos, le colocamos la comidita dentro para que pasen y cuando están al fondo, nos tenemos que asegurar muy bien de que están al fondo, al fondo del todo para que cuando la puerta se cierre no les atrape. Y entonces pues cuando el gato está adentro, tenemos un sistema que hace que la puerta se cierre. Que bueno, ahora te lo puedo hacer manualmente. Para seguir adquiriendo comida y agua, Mele y Alma necesitan un sustento económico externo, algo de lo que carecen y es uno de los mayores escollos de su labor altruista, ya que tienen que dedicar gran parte de su economía en ayudar a estos gatos. Entonces un poco nuestra labor es ayudar a toda la gente que nos pide ayuda dentro de nuestras capacidades. No tenemos albergue, no tenemos un refugio, no tenemos un local donde podamos tener las cosas. La mayor parte del tiempo son nuestras casas, la furgoneta. Los gatines tienen que pasar la primera noche metidos en esta furgoneta, cada uno en su jaula, tapaditos con mantas para no devolver a una madre, a una hembra recién castrada que se le quita el útero y los ovarios y retornarla esa misma noche a la calle. O en nuestros maleteros de nuestros coches o en algún baño. Si se complica mucho, sobre todo porque tenemos carencia de recursos de todo tipo. Porque si bien es cierto que el ayuntamiento se está encargando de pagar las esterilizaciones e incluso ayuda puntual con algún animal que aparece atropellado y que ha recogido por la policía y cosas así. Pero es que nosotros estamos recogiendo gatos accidentados, enfermos, camadas, etcétera, a todas horas. Entonces, la falta de recursos es el primer escollo que nos encontramos. Entonces, necesitamos mucha ayuda, necesitamos colaboradores, voluntarios. Nos gastamos un montón de dinero todas las semanas alimentando a los gatitos porque los gatos comen. No se le pueden dar residuos de alimento de la calle y hay que darles un buen pienso. No se les puede dar pienso de supermercado y ya que están en la calle por lo menos que tengan una buena alimentación. Melly nos explicó cómo hacen para poder alimentar a todos estos gatitos sin que suponga ningún problema para ellos. Bueno, también las utilizamos en lugares donde hay muchos gatos porque es muy difícil darles de comer a tantos. Entonces, lo que hacemos es que les ponemos grandes cantidades. También porque así los gatos vienen a comer cuando quieren y no tienen que acudir todos en manada, ¿sabes? Entonces, es como mucho más discreto y llaman menos la atención y ellos pueden comer como más tranquilamente. Cuando descubrimos esta colonia que te voy a enseñar ahora, las personas que transitan por allí les echaban de comer a los gatos desperdicios de pollo crudo y era asqueroso. Estaba todo podrido. Había un olor nauseabundo. Bueno, fíjate cómo será que íbamos con una doble mascarilla y de verdad nos daban arcadas de lo mal que olía. Al final nos tocó limpiarlo a nosotros y hemos acondicionado la colonia, la hemos dejado súper limpia, hemos sacado a todos los gatos enfermos, los hemos esterilizado a todos, les hemos mejorado su calidad vida de vida de una forma impresionante y ahora viven súper felices ahí. También pudimos acompañar a Meli a visitar una de las colonias que han rehabilitado recientemente. rodeada por la inmensa naturaleza, en medio de un precioso paisaje, desde 2019 han esterilizado a más de 900 gatos y entre todas las colonias suman casi mil. Sí, es un comedero que les hicimos. Pues eso, sobre todo, para que tuvieran la comida con algo de higiene. Porque, ya te digo, aquí los gatos comían pollo crudo y, bueno, esto era un poco de infección espantoso. La falta de comprensión, de ayuda y reconocimiento por parte de los habitantes de Villaviciosa Odón es uno de los aspectos que ellas más anhelan. Necesitan que se les dé a conocer para que más gente sepan de su labor y así poder seguir concienciando al resto de habitantes de la localidad sobre la situación de los animales y, sobre todo, de los gatitos. de nuestra labor, si nosotros lo hacemos muy gustosamente y de forma altruista. Pero sí que quisiéramos un reconocimiento y, sobre todo, que las personas tengan más empatía hacia los animales, que no se los maltrate, que no se les trate con tanta crueldad y que se les respete. Pues hemos gestionado cerca de 500 adopciones y esterilizado, pues, otros tantos y, bueno, no paramos, no paramos y, a ver, la población sí que se nota que está disminuyendo bastante y los problemas también y la calidad de vida de los gatos está mejorando. Pero, bueno, esto no acaba nunca.